Ahora, la venta de bebidas alcohólicas en todas sus graduaciones se va a suspender en el pueblo de San Francisco Tlaltenco, esto en la delegación Tlahuac, durante los carnavales, según lo informó la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal. La restricción se va a aplicar, bueno, desde las cero horas hasta las veinticuatro horas durante los días, veinte, veintiuno, veintisiete, veintiocho y veintinueve de febrero, y después también el cinco, seis, doce, trece, diecinueve, veinte, veintiséis y veintisiete de marzo, es decir, los fines de semana correspondientes a esos meses, y también en abril, el dos y el tres de abril nada más, para prevenir todo esto, posibles actos que pudieran trastornar dichos eventos y, consecuentemente, pues salvaguardar la integridad física de los participantes y público en general. ¡Gracias!